¡Ey! ¡Echa de paya! ¿Seguro, vale? ¡Esta saboteando! ¡Es el problema! ¡Esta saboteando! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Cuál es el hombre?! ¡¿Nos voy a ir? ¡¿Los voy a ir! ¡Dale de mi mamá! ¡Eso que es el juego! ¡¿Eso que ha grabado?! ¡¿Qué vas?! ¡Va con la pata! ¡No me lo se embarras! ¡Echo mi mamá! ¡¿Qué pasa, duele?! ¡Ey, cámbete! ¡¿Cámbate?! ¡Ey, cámbate! ¡Ey, ay! Mi hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, usted y mi hermano. Bien, mi hermanito. ¿Cuál es tu nombre, papi? Joshua Melende. ¿Tú cómo? Joshua Melende. ¡Josso Melende! Joshua Melende. ¡Josso Melende! Oh, qué bueno, hermano. Repítemelo. Joshua Melende. Joshua. Perfecto. Joshua, ¿de dónde eres tú, Joshua? De aquí de Cartagena. Oye, ¿ese nombre de dónde salió, hermano? No sabes quién es este, los viejos, ¿no? Se inventan unos nombres. Ah, mi mamá, recuerda que me puso ese nombre todo el rato. Ah, qué vaina buena. Oye, Joshua, vengo por acá regalando plata. Te voy a regalar, da 20 mil pesos. Buenas noches. Disculpe, estaba haciendo ejercicio y me escuché que iban a dar dinero por, por, ¿por qué? Sí, pero es que tú te ves machismo, porque no sabes por qué. Dale, 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 mi hermano, dale. ¿Puedo participar? Sí, sí, mi hermano, pero salga de aquí. No, 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 ahora no puedes participar. Pero, ¿qué pasa? Sigue trotando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa de qué, mi hermano? No, ¿cuál es el problema, hermano? Es pero sí. ¿Qué pasa de qué, mi hermano? ¿Qué te manqué, hermano? No sé yo, voy a guantar mi plata. La clase de persona que es esta, no sé, porque yo no lo he invitado. Yo llamé al señor Joshua. Yo estoy aquí en televisión, si están los televidentes, yo puedo participar. No, 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 no. Dame, dame. Dame, dame. Dame, dame, aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Hermano, ¿qué dices? No, hombre, que no. Te mando. ¿Demándame? No, y qué producción. Y aquí, pero camina por allá. ¿Qué dicen allá atrás? No, aquí no. Déjame, dame, 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 dame. Yo también quiero participar. Pero, hombre, que no. Déjame, dame, 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 dame. Tú 40, hijo. 40. Ay, qué bien, ¿qué me importa? ¿Qué me interesan esas montañas? ¿Qué me interesan esas montañas? ¿Cuál es el problema? No, no, a mí no me interesan esas. Ay, pero no, voy a acá, dame permiso. No, querían allá, querían allá. Allá no hables, vamos a decir nada a ninguno. Ya que había producción. Hombre, que no. Ya, quería producción para ver. O sea, qué problema. Leal, 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 leal. Qué problema, qué bulla con este mal. Bueno, seguimos aquí con ustedes. Yo sé que se quede. No me vas a dejar grabar. Vale, se va a ir, hermano. Ven. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dale, dale, dale. Pero ahí te pasa. ¿Qué pasa? Ya vas aquí. Saludándome en televisión. No, no, no. No, 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 no. Dale, dale, dale. Bueno. Ey. Ey, ya le vayas. Es más, seguro, vale. No, 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 no. Está saboteando la... ¿Cuál es el problema? Está saboteando, está saboteando. ¿Qué? 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 Bueno, es que juegan a la... Yo estoy aquí no teniendo nada. No, 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 no. Hombre, dale, 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 dale. Seguro tiene una sola... Eso queda grabado, yo lo... Yo lo mando. ¿Qué vas a demandar? Ay, locota, demandalo, pues. Puerda, tú es pura demandadera y pura... Dale, 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 mi hermano. Bueno, listo, listo. Vamos a seguir aquí con Joseph. Joseph, te lo presento. ¿Cómo eres? ¿Cómo que te llamas tú? Joseph, te lo presento aquí. Arnold Schwarzenegger. Ey, ey, pero ¿por qué lo jalan así? Ey, qué vale, pero... Sí, saludanda, vale, compre, pero así no. No, 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 no. Es que es maleducado. Hombre, vale, que no le escoges a uno relajado. Lo juro. Oye, tú puedes coger al hombre. Vea, 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 pero suéltame, suéltame. Ey, tú puedes coger al hombre, a mucho gusto y tal. Así, ya. Así, como, como, como. O sea, así, ya, 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 ya. Listo. Qué vale, qué es. Vamos a cortar otra vez, vamos a... Yo no voy a presentar a nadie. Presentame, presentame, que no sé de su nombre. Bueno, listo. Joseph, te presento aquí a... ¿Cómo te llamas tú? Arnold Schwarzenegger. Ay, pero jale, ey, ey, ey. Pero no, hombre. Ey, aguante, ey. Cuál es la vuelta, qué pasa, qué vale, qué vale. Pero cómo lo vas a la silla. Qué vale, qué. Pero calzate, vale. Dale, mi hermano, si no, no grabo nada. Sí, 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 sí. Se me está desgobrando la piedra allá, vale. ¿Qué pasa? Se me anqueba. Corta todo, corta todo. Vamos a hacer la pregunta. Bueno, vamos a hacer de nuevo. Comencemos de nuevo, desde el principio. Mi hermanito. Por la primera pregunta te voy a regalar ya 100 mil pesos. 100 mil pesos para que me contestes. ¿Cuántos kilos de arena tiene? ¿Cuántos kilos de arena tiene? ¿Cuál es la pregunta? El desierto del Sahara. ¿Cómo da? Al baile lo viste como que meando, eso está fácil. Tú le preguntas fácil para el baile. ¿Qué le pregunta es la misma? No, mi hermano. ¿La pregunta es fácil, hermano? Eso es facilito. Viste, acá, viste, acá. Aquí hay que la luz para que nos avalúne. ¿Cuántos kilos de arena tiene el desierto? Bueno, pero dame que yo soy el que hago las preguntas. Mejor no me regalen nada mejor. No me hagas preguntas y le que te las haga gratis. No respondes nada. Ay, pero, güey. Ay, déjame la gritadera, güey. Ya la lisura, mi hermano. Bueno, dame quieto, güey. ¿Qué pasa? ¿Este problema es qué? Vale, dame quieto, güey. No respondiste nada. No respondiste nada. No respondiste nada. Bueno, listo. Copa, no sabes entonces. Bueno, voy con otra pregunta contigo. Quiero que... Tiene que ponerse la difícil. Me estás tomando hasta las gafas y todo. Oiga, cojo. O sea, que me lo hace más difícil que él. Hombre, vea, escúchame. Si vas caminando por un camino, un sendero, y te cae agua. ¡Cerda! ¿Qué pasa? Me mojo. Me mojo. Cae agua, me mojo. Alvarez, si le pones la pregunta. Está bien fácil. Alvarez, si le pones la pregunta. Alvarez, si... Está bien mi plata. Estoy ganando. Pero se palita, el ejemplo. Se palita, que bajase, ¿eh? Ya me voy a ver qué es. Es que parece... Ah, él hace la pregunta. Yo la respondo. Yo no toco la culpa. El año es difícil. ¿Y tú qué vas a hacer si me va a hablar de mí? ¿Quién es sapo? ¿Quién es sapo? ¿Quién? ¿Qué? Vamos a trompar si quieres. ¿Qué trompa, hombre? Corta todo para que no salga todo eso. Pero el problema es que no quieres responder nada. Todas esas plebeidades. ¡Cállese, hombre! No. Yo le vi a... ¡Que se calle, hermano! Yo hago lo mismo siempre. Bueno, ya. Venga, aquí, hermano. Vamos a voltear para acá, porque no me tienen aquí. Pero estate para allá. Estás como en el medio ahí. Ahí salen bien. Bueno. Eh, eh. Azunca a México. Bueno, otra pregunta te voy a hacer acá. ¿Qué? ¿Por qué voy a ganar? Te respeta, hermano. ¿Respeta al hombre? Yo sé de qué me diste. No, no, hombre. Eh, ven acá, hermano. Que él quiere ver sobre el barrio. No, no, no. Ahí, hermano. Nada, hermano. No tienes que responder. No respondí. Yo me estoy amenazando ahí. Ya, hermano. Vamos a hacerte otra pregunta. Hermano. Para que... Por 100 mil pesos más. 100 mil pesos más. ¿Cuál es el número de la cédula de mi mamá? ¡Joda! ¿Y la fecha de expedición? Eso, lo viste enmiendo, coñada, ¿para qué? Mira. ¿Cuál es la...? Hermano, pero... Eso lo sabe usted, que es el hijo. Tú no vas a ver eso. Vamos aquí mirando la cámara. Está bien fácil. ¿Cuál es el número...? Ey, pero cállate. ¿Cuál es el número de la cédula de mi mamá? ¿Y la fecha de expedición? Está fácil. Por 100 mil pesos. Dígame ya. Silencio. Nada, mi mamá. Deja lo que pienses. Esta tía es ardido. Silencio. Nada, no sé, mi hermano. ¿Viste? Eso lo sabe hasta el hijo de él. ¿Qué es el hijo? El cédula. Él es número de la mamá. Ponle una igualita de paella. Bueno, yo le voy a preguntar. Yo le voy a preguntar aquí. Facilita. Vamos a pasar a esta si la vas a responder. Vamos a bajarle. Vamos a eso. Veno, mi hermanito. Yo hoy estudio todos los días. De matemática. Sí. ¿Cuánto es dos? Dos. Bueno, que estén a la mano un momentito. Te disculpa. Dos. Dos. Más dos. Cuatro. 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 Venga, acabe. 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 Cuatro. Como te baja el cuatro. 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 Y dispense mucho. ¿Cómo lo utilizaste? ¿Cómo lo expalite? ¿Me quedo? Cuatro. Cuatro. ¿Por qué no me dicen a mí cuando estoy más cinco? Cuatro. Ya. ¿Por qué no más estoy a...? Esta que salió aquí en el sistema, por el señor? Yo tengo la culpa y respondí. Ponte a este lado. Ponte a este lado. Ponte a este lado. Toma, con la patada. Es que mi hermano, ¿qué pasa? ¡Ey, cámbete! ¡Ey, cámbete! ¡Ey, cámbete! ¡Ey, cámbete! ¡Ey, cámbete! ¿Es que eso es violento? ¡No, no, no! ¡Este man está amputado! ¡Este man está amputado! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! A JJ! ¡Guau eso es una broma ¡Es una broma! ¡Es una empicada piedra esa! ¡Aquí, acá dije! ¡Ey, cámbete! No me sorprendas. No te giudas ¡Suscríbete!